Iniciamos con el ministro administrativo de la presidencia y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, José Ramón Peralta, quien calificó como un absurdo que luego de que se debatiera por más de dos años la recién aprobada ley de partidos, el presidente del partido realiza encuentros para conocer las posiciones de los dirigentes de base. Peralta dijo que no entendía cómo, siendo miembro del Comité Central y el órgano superior de la organización política, hasta el momento se realicen las consultas. Ahora se está llamando a consultar para nosotros violar la ley 3318, eso es un absurdo. ¿Cómo vamos a consultar para violar la ley? Pero peor aún, ¿cómo vamos a consultar para desautorizar al Comité Central del PLD, que es el máximo organismo de dirección? Planteamiento similar hizo el miembro del Comité Político Francisco Javier García, donde expresaba su desacuerdo con estos encuentros.